Me haces la vida imposible, quisiera castigarte por esta situación Darte una paliza de besos y pegarle bien fuerte a tu corazón Porque siempre que te enamoro, desprecios y desaires, solo recibo yo Y esto hace que mi pobre alma, sin tristes, cae de sangre, más mi corazón Un día cogí mi guitarra y te puse serenata para ver que tal Y dijiste que si volvía de nuevo un balde de agua, tú me ibas a echar Sucia y bien caliente para acabar de rematar Ay nena de mi vida, porque eres así Si sabes que te amo y que me muero por ti Y tú no eres así